Después de la boda de Santiago Nieto, unas semanas después, vimos que el senador hidalguense Julio Menchaca contrató un taxi aéreo para ir a la toma de posesión del gobierno de Sinaloa. Usted había dicho que no le parecen este tipo de extravagancias y más que el senador es de Morena. ¿Qué opina al respecto, señor presidente? Pues no tengo mucha información, pero cuando escucho así, senador Menchaca, sí sé, porque mi trabajo también consiste en tener información, no hacemos espionaje, pero sí hay inteligencia. Sobre todo porque me informa a la gente de todo lo que pasa. Y este senador es uno de los que aspira a ser candidato en Hidalgo para tener toda la película completa. Y aprovecho también para decir que en esta temporada, como vienen elecciones en Hidalgo y vienen elecciones en Quintana Roo, en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, pues siempre hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Entonces, que ustedes tengan cuidado para que los competidores no utilicen este espacio para hablar mal de sus rivales o adversarios o los otros precandidatos, no nos metamos en eso. Y que si hay una denuncia formal presentarla a la fiscalía, pero que no nos metamos en la cuestión electoral, porque sí se afecta, se degrada este espacio, este diálogo que tiene muy buen nivel por ustedes, porque aquí se ventila todo, no hay censura, se hacen denuncias con límites, siempre buscando que haya pruebas, que no haya linchamientos políticos en contra de nadie. Pero esto es un foro, no es para presumir, pero entre todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos. Están pendientes todos de lo que pasa en la mañanera. Entonces, nada más cuidar eso. Y en este caso no tengo información, pero si hay una ilegalidad que se presente una denuncia. se puede Harvey calories. código Liudefense. Gracias. Sí. Gracias. Y ya está pasando por aqupción. Gracias.